El Solar de la Esquina El Solar es recuperar la memoria en un sentido de la oralidad de la gente que cuente su propia historia y en otra es en recuperar los espacios como el solar, un espacio que se ha venido perdiendo en la ciudad, en las casas que es donde están las historias de familia, es donde están las historias de niños, es las historias donde empezamos a jugar y donde comenzamos a vivir nuevas cosas, entonces el solar es como volverlo a recuperar y que no se pierdan más esos espacios en esta ciudad y más en las casas de las laderas de Medellín y por eso la memoria juega un papel importante El premio del periodismo comunitario tiene la posibilidad de mostrar esa tarea de contar las historias de que la gente se muestre a través del teatro, poder contar esas historias, memorias de trapo fue un proceso que se realizó en la Comuna 3 con unas señoras, todas entre los 60 y los 70 años de edad que junto con ellas emprendemos un proceso de formación, formación desde la radio y formación desde el teatro y a partir de ahí surgió la historia de memorias cuando ellas se iban a lavar en las quebradas ellas lavaban sus ropas y ahí contaban sus historias y ese fue el acto performático que nos posibilita encontrar una historia en común cuando las señoras veían la violencia, veían también el amor, veían el desamor a la vez pero también podían encontrar una posibilidad de esperanza entonces ahí se posibilita que por vez del premio se puedan mostrar estas historias de las señoras de la Comuna 3 los invito pues a que participen activamente del premio del periodismo comunitario una gran plataforma para que mostremos el producto que se tiene de la ciudad de Medellín las historias que hay por contar, todavía hay mucho por hacer y mucho por contar y hay que apostarle bastante a estas grandes posibilidades que nos brinda la ciudad para contar más historias y que no se terminen hay un camino largo por recorrer, vamos atrás de la utopía y vamos a encontrar las formas de estos espacios Medellín, todos por la vida